Con respecto al año anterior, estamos creciendo, hemos escuchado, hemos aprendido de los errores cometidos, así que creo que este año va a ser un gran año para los Premios Pulsar, vamos a tener una excelente programación televisiva, así que espero que todos lo disfruten y que sea el año donde se consolidan los Premios Pulsar. Lo que hay acá es una paleta estética muy amplia en términos musicales, revisando los temas que estaban postulando en mi labor de jurado, te das cuenta de eso, y propuestas muy distintas en muchos ámbitos en términos del lenguaje musical y eso es muy bueno. El premio en sí mismo, encuentro que está agarrando una dinámica muy entretenida, se está generando una especie como de mística en torno al Premio Pulsar, es bueno que estemos hablando de nuestra propia música, de que hay un espacio donde se conecten todos los géneros, que son muy diversos y diría que muy buenos cada uno por sí mismo. Siempre este tipo de iniciativas van a ser súper importantes, la verdad es que para mí fue una sorpresa, pero me siento muy contento y no sé, o sea, si gano o no gano, eso ya no depende de mí, pero lo importante es que el mensaje y la música están. Desde entonces todo un oleaje arrastrando el niño...